Así ha sido recibido Juan Guaidó en el aeropuerto de Maiketía al regresar a Venezuela. Empujones, insultos y amenazas. Sus primeras palabras cuando le pregunta a la prensa. Saboteado por la dictadura, dice. Un amplio grupo de seguidores de Maduro se ha concentrado para darle este recibimiento. Puñetazos y tirones que intentaban impedir los escoltas de Guaidó. Pero no han podido evitar que le agarraran de la camisa y la chaqueta en su camino al coche. Tras marcharse los puñetazos continuaban entre chavistas y opositores. E incluso contra periodistas que informaron que entre la muchedumbre había efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia que intentó agredir al presidente encargado. Guaidó regresa a Venezuela después de una gira internacional de tres semanas en las que ha recabado apoyos contra el gobierno de Maduro. Ya en Caracas el recibimiento era bien distinto. El presidente encargado ha destacado su compromiso para recuperar la democracia y la libertad del país. Y asegura que nunca la dictadura estuvo tan sola. Como lo dije en España, lo dije en el sur de la Florida, no estamos solos, estamos juntos en esto. Cobarde, Nicolás, que no enfrentas, no a mí. Ya te derrotamos hace tiempo al pueblo que te quiere sacar de una vez por todas de ahí, que quiere vivir con tranquilidad. Para hoy ha convocado a la Asamblea Nacional. Y en el mismo lugar y a la misma hora también lo ha hecho Luis Parra, elegido presidente de la Cámara en una sesión irregular el pasado 5 de enero. Gracias. 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 Gracias.